muy buenas aburé bueno a pesar de que usted se preguntará por qué pongo mi nombre en mi cara de mi correo o de mi canal es porque están tomando mi vídeo para sacarlo en tiktok yo de momento no tengo nada en tiktok ustedes ven mi voz y mi vídeo en tiktok hacérmelo saber cómo lo hacen no lo sé porque mi vídeo tiene un copyright pero ya esa persona ha sido denunciada y ya lo ha quitado pero si ustedes ven mi vídeo o mi voz en tiktok avisarme por favor por eso pongo mi nombre y mi correo en mi cara porque utilizan mi cara hasta de perfil fíjense qué fuerte pero un chino y un japonés dice que cuando te imitan cuando te imitan es porque eres relevante entonces no te enfades pero si denuncia porque no voy a permitir que los parásitos de odioche me perjudique jaja bueno que tenemos aquí incienso combatiente el incienso combatiente es para las personas que están desempleados quieren combatir algo por ejemplo espíritu maligno perturbadores etcétera 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 es importante que si tienes un espíritu del nivel 9 que ya es demasiado que se acuesta contigo que lo siente que lo ve que tu vida es un desastre que consulte a un espiritista y para eso estoy yo aquí le melun7 arroba gm punto com más 34 6 7 7 1 2 7 8 6 debajo del vídeo está el número y mi correo es importante que mientras si tú eres espiritista es importante también que combatas los espíritus necesitados oscuro que vienen a interceder a tu vida porque hay espíritu necesitado y hay otros que obstaculizan nuestras vidas porque nosotros estamos en el yin y el yang tenemos que estarnos dando baños si eres espiritista semanal frecuentemente de purificación y de alejamiento de espíritu hasta la medida porque los baños de alejamiento de espíritu los espiritistas y los medios no pueden dárselo mucho a menos que haya una interrupción obstáculo de algún espíritu oscuro que esté perturbando a la persona hablo rápido porque el vídeo se me va a acabar entonces si tú eres espiritista baños lustrales semanalmente para depurar te recuérdate que nosotros también damos energía gratuita y toda la energía que damos también se nos acaba tenemos que rellenar de enchufar de nuevo esa energía que damos a otro para servir entonces darnos baño purificado el incienso combatiente no para me dice excel en la religión de uruguay nos habla de la fogata que se le hace en el signo al oro al oricha donde nace este 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 la fogata perdón entonces si tú tienes para medir ya sabes que en el oricha que te salió puedes encender incienso es una fogata pero el incienso es lo mismo porque lo que necesitamos es el humo para que para llamar a los espíritus de alta dote que nos administran y ancestros para que nos ayuden en esta materia y ahí se le pide y se le pide pero que sean casos urgentes no pidan capricho por favor para eso estamos nosotros aquí para 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 ir avanzando con nuestros objetivos ser capaces de entender este mundo no los espíritus están aquí para que te lo hagan todo y molestar a esos espíritus para cosas vanas y caprichos y sino cosas que sean urgentes y poderosas que tú las necesite en un momento adecuado encendemos el incienso combatiente para que para el dinero para encontrar trabajo para combatir y también para juicios si tienes un juicio por lo que más abre tu piernecita pones el inciencito y te vas dando si no te lo haces así te va despojando y vas diciendo que según paso este incienso en nombre de mi espíritu ancestral ángel de guardia me elimine me combata los malos ojos la envidia el rencor maldiciones brujería problema ancestral en mi familia contratos patrones de contrato que hayan firmado mis ancestros que no le ha permitido crecer y ampliar en la prosperidad abundancia y la evolución yo lo cancelo aquí ahora hecho está hecho está hecho está así lo pueden hacer también se lo pueden poner en una plantita en una en un cesto con tierra una plantita con tierra pueden poner los inciensos y ponerse encima de ello que le dé todo el humo y ahí ustedes van y buscar lo mismo lo pueden hacer con la vela negra y blanca que yo he puesto en el vídeo o con una vela que ustedes quieran poner esto también es para luchar contra los enemigos aconsejable si tiene un espíritu indio o india pónselo que le va a venir bien para que combata tus enemigos recuérdense y repito los espiritistas tenemos que estar arriba de la bola porque si no nosotros estamos entre la luz y la oscuridad y lo mismo viene a perturbar energía negativa y pensamiento negativo y más cuando brillamos sin sin nosotros esperarlo porque cada uno viene con una misión aquí y ya saben a quien dios o lo dios amplio se lo bendiga pero quien la hace la paga cambio temprano nadie se va de este mundo sin deber lo que debe bueno el incienso combatiente es para el dinero el trabajo quiere conseguir dinero quiere conseguir trabajo dependiendo de ti todo no lo va a hacer el incienso ni todo lo hace los rituales ni todo lo hace lo hace el esbo es la mente la fe hay una persona en mi canal que le pregunto a otra en un comentario oye tú lo hiciste cómo te fue no prohibido preguntar eso porque estás creando duda y cuando creas duda las cosas no se te dan no lo sabías pues tiene que tener fe lo que hace amor emoción y fe voluntad de que todo va a salir bien ahora si tú le pregunta a otra si ese le dio resultado quiere decir que tú estás dudando y cuando haga el ritual las dudas se mantendrán en tu vida y no vas a lograr nada esto es como un pensamiento el incienso los baños todos son pensamientos de fe esto con esto es una vibración que yo voy a aumentar para que mi pensamiento llegue a quien tiene que llegar y me escuche esto es una vibración positiva y alta que mediante del incienso una vela un baño un despojo estamos ampliando estamos evolucionando nuestras energías perdidas de pedido de ritual etcétera también nos sirve para limpiar vale cuando estemos luchando con un enemigo es importante coger el nombre del enemigo quemarlo y quemarlo y pasarlo por este humo ok quemarlo y pasarlo por este humo y tú no vas a decir no yo quemo a fulana de tal porque no nada venganza ninguna yo quemo este nombre para que el universo disuelva las malas intenciones de fulana y la lleve al universo para que fulana se convierte en buena persona y tú verás que esta persona está decir hola luz cómo estás hoy hay perdón ayer sabes que te dije una cosa muy fea hay no estás perdonada amiga tranquila y goodbye bye calabaza calabaza cada uno para su casa y el que no tenga casa que se ve para la plata así de sencillo vale bueno incienso combatiente si quieres pedirme el incienso en gran cantidad porque supuestamente no voy a ir a enviarte un solo incienso y lógica no inteligencia si lo quiere gran cantidad pídemelo a los hijos de changó esto es muy bueno combatiente ponerse a la lava de changó también es bueno quien dijo que todo está escrito toda la sabiduría no está escrita y la que está porque cada día aprendemos algo no tengo en mi comunidad y cuando aprendemos algo no nos hacemos menos ignorantes bendiciones quiero recuérdate si quieres pedir incienso combatiente que te sirve para combatir lo malo y lo bueno porque atrae todo lo bueno una vez que lo pones es muy bueno también poner sólo a san miguel arcángel bueno amigas amigos y amigas si quieres pedírmelo más 34 6 7 7 1 2 2 7 8 6 en gran cantidad es decir 10 20 15 40 80 por ciento millón gracias bye bye chao